Para mediados del año y con una inversión de aproximadamente 35 millones de dólares, podría iniciar la construcción del nuevo estadio de béisbol, por lo que al país arribó la elección taiwanesa que se encargará del megaproyecto. Vamos a diseñar un estadio que puede caber 20.000 personas. Sí, 20.000 personas. Y el equipo diseñador de parte de nosotros tiene mucha experiencia en ese tipo de estadios grandes. Una de las primeras etapas será el estudio del suelo para determinar el tipo de falla sísmica que atraviesa en la capital. Vamos a participar en la representación del estadio nacional del béisbol y vamos a verificar el estado del suelo, como aquí es cinta sísmica también. Entonces vamos a estudiar en esta cosa. El estadio nacional Denis Martínez tiene más de 60 años en funciones y ya no representa las condiciones necesarias para realizar juegos profesionales de béisbol. Wilger Rodríguez, Noticiero 6.